Mi viejo Zaman sombrío Voy a comer y a molar Para después descansar Oyendo los aracuatos Y en lo que he hecho un camarón Acomodo el garabato Y vuelvo a pegar la una Y me despiden las cuatro Porque así es que yo me gano La pasta pa' mis muchachos Zaman yo vivo pensando Y a veces me voy cantando Al ritmo del machetazo Deseando grabo un disquito Quien quita que pegue un lazo Pero no tengo recursos Para yo impulsar mi canto Y el sueldo de machetero Está demasiado de barato Mi viejo Zaman sombrío Tú has escuchado mi llanto Cuando a veces afligido Le lloro a mi Padre Santo Pidiendo en tierra de costa Que me zumbió un canoazo A ver si dejo de andar Zaman dando si potazo Zamancito tú me inspiras Porque me alegras la vida Cuando en ti canta el tautaco Y lloran los loros reales Con tremendo aljaraco Sirver gavilán primito Cauteloso y bien bellaco Me inspiran a componerle Al llano que quiero tanto Zaman te digo mi vale Te anote mis iniciales Por si algún día yo me marcho Y si hago una grabación Voy a poner tu retrato Como portada en mi disco Y yo en ti haciendo un descanso Pa' que sigamos a man Libre a lo largo y año yo